He mejorado mi fórmula. ¿Y ahora me va a decir que necesita tres? No, necesitamos dos buqueles y un milei, que es igual a un Fujimori. Fíjate. ¿Perdón? ¿Apoyarán o no apoyarán la moción de este jurado contra el presidente? Lo hizo ayer el vocero de nuestro partido, no vamos a apoyar esa moción. Mientras las evidencias que tengamos sean las que están puestas, que son solamente presunciones. El tiempo corre y es difícil de hablar más, pero llama la atención que usted hace cinco minutos haya hablado de coimas exigidas por las municipalidades para cerrar comercio. Sobre ese punto, usted es radical y busca la justicia. Pero sobre el punto Soto devine una magdalena. ¿Qué está esperando usted? Tiene que ver con la cruz crítica frente a los abusos que se cometen en el Estado. Cuando son municipalidades que no le gustan, son coimas decidido por usted. ¿Cuándo alguien cierra un local es una prueba? ¿Lo ha escuchado o no al señor Soto decir que no hay un vínculo familiar con la hermana de la mujer con la que tiene un hijo? ¿Lo ha escuchado usted o no? Yo he escuchado.